Aunque murió tu cuerpo Lo que sigue vivo es tu recuerdo Y en la memoria nunca hay despedidas La muerte es ajena al olvido Que si tenía con que pelear Hasta aparatos tenía de más Sabía que el hombre no era dejado Juegos de toro siempre colgando Sabía que nunca le iba a temblar Así lo demostró hasta el final Nunca hubo miedo y lo demostró Hasta que el cargador se acabó La glomchipiada es su favorita Cumplió su vale aquella cortita No fue parejo y les atoró De frente yo no creo que cuajó Lo que le duele fue la porita 79 aquella troquita La consentida y original Chalino cuando salía a pasear Y puros huevos de toro carnal Siempre discreto pa' trabajar Y un buen cigarro para el relax Un rubicón para dar la vuelta Un caguamón pa' la boca seca Siempre fue cholo pero en Tucson Varios hocicos que reventó Lo clásico siempre prefirió Y hasta un caballo creo que compró No era vaquero y portaba algo Creo que un sombrero y cuatro por algo Las amistades se las ganó Muy buen trabajo, desempeñón La telaraña bien firme está Y varias moscas lo extrañarán Los mexicanos siempre en su mente Y el narizón lo tiene presente La araña tiene que descansar PH desde hasta el final carnal ¡Suscríbete al canal!